¿Estás pensando en construir la PC más potente con AM4 y te preguntas si el AMD Ryzen 9 5950X es el procesador perfecto para ti? Aunque el AMD Ryzen 9 5950X se lanzó a fines de 2020, sigue siendo una de las mejores opciones de CPU para gamers y creadores de contenido en 2024. Con especificaciones impresionantes, este procesador es ideal para aquellos que buscan una actualización poderosa en la plataforma AM4. ¿Por qué deberías considerar el AMD Ryzen 9 5950X para tu próximo PC de juegos o estación de trabajo? Este procesador cuenta con 16 núcleos y 32 hilos, una velocidad base de 3.4 GHz y un turbo de hasta 4.9 GHz. Con 64 MB de caché L3 y compatibilidad con PCI Express 4.0, el Ryzen 9 5950X ofrece un rendimiento excepcional en una amplia variedad de aplicaciones, desde juegos hasta tareas de creación de contenido intensiva. En benchmark, el Ryzen 9 5950X supera al Ryzen 9 5950X, con más de 6.500 puntos adicionales en el benchmark de PASMA, obteniendo un total de 45.636 puntos. Esto lo convierte en una opción potente y confiable para los usuarios más exigentes. ¿Cómo se desempeña el Ryzen 9 5950X? Este procesador maneja títulos de alto rendimiento con gran destreza. En combinación con una AMD Radeon RX 6900 XT y 32 GB de RAM DDR4 a 3600 MHz, puede ofrecer una experiencia de juego fluida y de alta calidad. En Cyberpunk 2077, 1080p y calidad alta, RTX OFF, obtiene una media de 120 FPS. En Far Cry 5, 1080p y calidad alta, obtiene una media de 156 FPS. Esto hace que el Ryzen 9 5950X sea una opción fantástica para quienes buscan alto rendimiento en juegos competitivos y quieren aprovechar al máximo sus tarjetas gráficas. Y si te gusta hacer streaming en plataformas como Twitch o YouTube, el Ryzen 9 5950X es excelente gracias a sus 16 núcleos y 32 hilos, que permiten codificar y decodificar video en tiempo real. Para la creación de contenido, ya sea edición de video, audio o diseño gráfico, esta CPU tiene la potencia para manejar aplicaciones como Adobe Premiere, Photoshop, Filmora y DaVinci Resolve con facilidad. Por ejemplo, en Benchmark de Puja System, en Adobe Premiere Pro, obtiene 1.500 puntos, en DaVinci Resolve, obtiene 1.575 puntos, en Photoshop, obtiene 1.293 puntos. En todos estos casos, es un poco superior al Ryzen 9 5900X. En términos de eficiencia energética, el Ryzen 9 5900X consume en promedio 140W en condiciones de estrés, considerando solo la CPU. Y con un TDP de 105W, es crucial utilizar un buen cooler para mantener las temperaturas bajo control, especialmente si planeas hacer overclock. Este procesador utiliza el socket AM4, lo que ofrece flexibilidad para elegir entre una amplia variedad de vagas bases. Solo asegúrate de que la BIOS esté actualizada para evitar problemas de compatibilidad. Para acompañar a este procesador, necesitarás de una gráfica dedicada. Las opciones recomendadas incluyen tarjetas como la RTX 3070, 3080, 3090 o las AMD RX 6900XT y RX 7900XTX, entre otras opciones. En conclusión, el AMD Ryzen 9 5900X ofrece un rendimiento excelente para juegos, streaming y creación de contenido, incluso en 2024. Aunque es mucho más caro que el Ryzen 9 5900X, como podemos ver en Amazon, su potencia adicional lo convierte en una opción clara para aquellos que buscan una de las mejores CPUs de la serie 5000 para tareas pesadas y tienen los recursos para adquirir. ¿Y tú? ¿Qué opinas del Ryzen 9 5900X? ¿Lo preferirías sobre el Ryzen 9 5900X? Dejanos tu opinión, que Dios los bendiga y les dejaré otro video que les puede interesar de comparativa de procesadores.